Yo soy una alabaza caminando, y yo soy una alabaza caminando, todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo te alabaré. Una vez mi esposa me enseñó el video de esa canción. Mi esposa me decía, ah mira esa canción. Y yo cuando la vi, ahí en la iglesia del Rey Jesús en Miami, yo la estaba viendo. Y yo notaba que la gente, la canta diferente a como cantan los de ella. Y yo notaba que la gente, la canta diferente a como cantan los de ella. Diga mi esposa, mira, si te fijas algo, los únicos que cantan son los que están allá arriba. Porque todos los que están acá abajo, cantan con el cuerpo. They sing with their body. ¿Cómo podemos hacer en la iglesia? ¿Cómo podemos hacer en la iglesia? Mientras él y los muchachos cantan, nosotros lo cantamos con el cuerpo. We sing with our body. ¿Sí me entiendes? Mira que estás a tu lado. ¿Te mueves o te muevo? Díganle, díganle. Díganle, díganle, díganle. Una alabanza caminando. ¡Váganse, váganse, váganse! ¡Váganle! Yo soy una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo. Yo la valeré. ¡Váganle! Yo soy una alabanza caminando. Así es, así es. Yo soy una alabanza caminando. Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo la valeré. Yo soy una alabanza caminando. 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 Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo el tiempo la valeré. ¡Váganle! ¡Váganle! Un besito, está aquí. ¡Váganle! country, ámén.